Tenemos muchas noticias, muy importantes, pero vamos a empezar con este pedazo de regalo que me ha hecho Bunji, o sea, me lo hizo a Giron desde allí y es que no he tenido tiempo de compartirlo de la de vídeos que os he subido, pero hey, hay que empezar con esto, ¿vale? Para empezar, esto. O sea, mola, ¿no? Es un llavero, o de hecho te puedes servir para llevar otra serie de cosas, pero lo interesante es que haya venido con esto, ¿vale? Aquí veis una caja de unas Palladium, ¿vale? En colaboración con Destiny, ¿vale? Son unas botas de DC en colaboración con Palladium, y son estas de aquí. Y están bastante finas. Personalmente me molaban más las otras, porque han lanzado como dos pares de botas de Europa, ¿vale? En plan, versión de Europa, diseño Europa. Ahí podéis verlas, más o menos, y de hecho, si os fijáis, aquí tiene la... Ah, no, creo que era una quimera, puede ser, esta bestia. Ahora no recuerdo el lore exactamente. Pero sí, podéis echarles un vistazo, están muy guapas, así que muchísimas gracias a Bunji, a Best Visions, por hacer que me llegue esto también. Y, bueno, ya las habéis visto, ahora vamos a pasar a esas ricas noticias que os he dicho. Entonces, para empezar, vamos a hablar muy rápidamente de esto, ¿vale? Esto tiene que ver con la localización del viejo transpondedor en Nessus, ¿vale? Y es que aparentemente ha cambiado, ¿vale? Hay alguien que solía hacer constantemente esa actividad, dice, mira, solía ayudar a cientos de personas, de hecho, a hacer eso, ¿vale? Y dice que es completamente nuevo. Bueno, me fío de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Yo personalmente no lo puedo confirmar, igual algunos de vosotros sí, pero aparentemente esto ha cambiado y puede ser algo interesante. Han cambiado varias cosas por ahí, ¿vale? Están empezando a notarse varios secretos o pistas, podría decirse, sobre cosas que pueden ocurrir en el futuro. Así que está interesante. Decidme qué opináis y si se hubiese encontrado alguna cosilla o cambio similar a este. Nessus es una destinación que lleva mucho tiempo y es muy probable que forme parte de las que cambien el próximo año, ¿vale? Que se vayan Nessus junto con posiblemente la ciudad unirca, como hablamos, de hecho, probablemente. Así que, o sea, sí, es que tiene todo el sentido que se vayan esas dos o zona muerta europea, de hecho, también podría irse, teniendo en cuenta que se fueron cuatro destinaciones. De hecho, hace nada, hace unos meses, así que el año que viene probablemente se vayan más de dos. De cualquier modo, están cambiando cosas y puede que esto tenga algo que ver con lo que ocurra en el futuro. No es lo más importante, pero decidme qué opináis. Otra noticia importante, y esto es más importante, han descubierto cómo saltarse la zona del puzle en la misión Heraldo. Aquí tenéis el gameplay, tendréis link al Reddit y al gameplay abajo en la descripción. Básicamente, podéis ver cómo sigue la zona normal, ¿vale? De hecho, os voy a adelantar el vídeo hasta aquí más o menos, ¿vale? Sabéis que esta es la parte donde destruyes al ojo ese. Y a partir de aquí, fijaos la ruta que toma. La ruta, ruta que toma. Básicamente, se mete aquí y ya está. Y ya está. Y ahí se ha saltado una gran parte de este puzle de saltos. Así que ahí lo tenéis. Probablemente esto forma parte, de hecho, de la misión, ¿vale? Solo que no lo habían descubierto, quizás no lo habían prestado tanta atención hasta ahora, que se está empezando a compartir. Pero sí, o sea, eso ya os ahorra un buen cacho de la zona de puzles. Así que ahí lo tenéis, como si lo tenéis, links abajo en la descripción. Ahora, a otra noticia. Aquí, como veis, nos hablan sobre que alguien ha revisitado los Night of Labs. De hecho, he leído muchos comentarios al respecto sobre gente. Revisitando las fraguas y los laboratorios y viendo varios cambios en ellos. Hay que tener en cuenta los cambios a luces que hicieron en las destinaciones de Zona Muerte Europea, Nexus, entre otros, ¿vale? Así que eso hay que tener en cuenta. Pero aquí, de hecho, nos menciona que hay partes del equipamiento que no hay. Cajas que han desaparecido y han cambiado más que las luces. Y aquí, por cierto, hay gente que dice, sí, estaría interesante checar otra serie de fraguas y demás. Y os recuerdo que hace no mucho os hablé sobre un Reddit, de hecho, que reunía cambios en la fragua Volundr. La primera. Creo que era la de Zona Muerte Europea, si no recuerdo mal. En la que había un nuevo texto Mekingo, ¿vale? En el que se habían llevado la fragua y todo lo que había. Pero, sin embargo, quedaba ahí la zona, ¿vale? No tenía mucho sentido que lo hubiesen quitado. Así que está muy interesante. Y ya os hice un vídeo, de hecho, dedicado a Armería Negra. Os recomiendo checarlo, ¿vale? Porque hay muchas probabilidades de que la próxima temporada sea de Armería Negra o una de las próximas, ¿vale? Y, de hecho, yo me inclinaría más porque es la próxima, ¿vale? Al menos tendrá bastante que ver. Y es esto, ¿vale? De hecho, igual que vosotros ya lo habéis pensado cuando lo visteis, ¿vale? Básicamente, en este Reddit Lakinator, de hecho, de nuevo, lo tendréis todo abajo en la descripción, nos muestra la imagen de cómo se veía el antiguo reconfigurador prismático, ¿vale? El que tenía el nómado ahí al lado. Y cómo se ve el nuevo. ¿Vale? Obviamente, la zona es más púlida, pero fijaos un poco en la arquitectura y en los materiales del área, ¿vale? Y también, en particular, en esto de aquí. ¿Vale? ¿Veis? Es un semicírculo que no termina de cerrarse, ¿vale? No es un círculo. Básicamente, es eso. Un semicírculo similar a esto que veis aquí. Y similar a esto que veis aquí. El logo de Armería Negra. Pero no solo eso, sino que los materiales e iluminación de la sala son muy similares a los de... De donde estaba situado el apartado de Armería Negra de Ada. Cuando la visitábamos en la torre. Así que, esto, junto con todo aquello que os comenté en aquel vídeo, que no era poco. O sea, era un montón de información, teasers, pruebas y muchísimo más sobre que iban a regresar de algún modo. Creo que queda claro que va a tener algo que ver la próxima temporada. Porque esto, de hecho, ya nos han comentado que será para la próxima temporada. Así que, 100% ocurrirá algo. Me parece muy interesante eso. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Pero no es todo. Aparentemente hay gente que está recibiendo bonus. Es decir, los exóticos y recompensas exclusivas por reservar Forsaken, Shadowkeep y creo que Beyond Light también. Creo que todas esas recompensas, básicamente, por tener el Xbox... ¿Cómo se llamaba? Xbox Live... Xbox Game Pass. Dios, no sé cómo podía... Cómo no he caído en eso. Es interesante eso, ¿vale? Muchos me lo habéis comentado. Ya os he confirmado que sí. Que es, aparentemente, una especie de bug o lo que se ha estado ocurriendo. Y todos los que tienen el Xbox Game Pass, o al menos una gran mayoría, por lo que tengo entendido, están recibiendo esas recompensas bonus, ¿vale? O sea, por si no lo sabéis, aparentemente es un bug, ¿vale? Por si os lo habéis preguntado por qué lo habéis recibido. Y si no lo habéis checado, echad un vistazo, ¿vale? Igual Rahul tiene esas vainas para vosotros. Como veis, este man nos comenta qué les ocurrió en PlayStation 4, ¿vale? Se les slagueó mientras estaban farmeando el catalizador de Hawkmoon, tal, tal, fueron a la torre. Y Amanda, de hecho, tenía esas recompensas para ellos. Así que es interesante. Igual en PlayStation 4 también os está ocurriendo. A los que no habéis reservado también lo estáis obteniendo. Comentadlo abajo en los comentarios, porque como ya lo tengo, pues no lo sé, ¿vale? No puedo confirmarlo. Pero sí, aparentemente en Play 4 también. O sea, lo de Xbox ya os lo comenté. Os lo confirmo aquí de nuevo, por si no lo sabíais. Pero en Play 4 parece que algunos también están recibiendo. Así que decídmelo en los comentarios. ¿Lo tenéis? Sin reservar. Y luego, finalmente, tenemos esto de aquí, ¿vale? Y es un pequeño aviso. Y es que si completas la aventura para la nave, es decir, obtienes la nave, pasas de obtener dos Hawkmoon a una. O sea, no sé muy bien por qué, pero básicamente al terminar la aventura de la nave de Hawkmoon, ¿vale? Al recoger todas las plumas, tal, solo te dan una Hawkmoon en lugar de dos. Así que si queréis farmear cuantas más Hawkmoon mejor, pues evitad coger las plumas, ¿vale? Evitad farmear esa aventura y farmead primero las Hawkmoon. Luego ya termináis con la aventura para obtener la nave. Y de hecho, tenía aquí también a Osir, el Lightseeker del Triunfo, que os pide coleccionar todas las plumas. Está abogado, confirmado, ¿vale? En el último de esta semana en Bungie. Es algo que, aparentemente, la gente aún no se ha enterado. Mira que os lo comenté en esta semana en Bungie, pero os lo recuerdo en caso de que alguien no lo sepa y se pregunte por qué. Y con eso creo que terminamos ya las noticias. Igual me parece que tenían más cosas, pero es que ya han sido un montón. Vale, esperaos ahí un segundo. Este tema está llamando mucho la atención de la comunidad, ¿vale? Y es que el nuevo motor de Destiny tiene bastantes bugs. Aquí en este vídeo, Cheese Forever, tendréis link al vídeo abajo en la descripción. Reúne muchos de estos bugs y errores, y lo he explicado muy bien en inglés, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción. Lo que quiero destacar de este tema respecto al motor, que es una conversación bastante importante actualmente en la comunidad, ¿vale? Le está dando bastante importancia. Es que ya se esperaba, ¿vale? Bungie cuando nos habló sobre el nuevo motor nos dijo, habrán muchísimos errores, ¿vale? O sea, es de esperar, ¿vale? Con los cambios que habrán. Y no pueden probarlos todos, ¿vale? Básicamente no podían asegurarse de que no ocurriese todo esto. Porque iban a haber muchos cambios con mucho equipamiento, muchos jugadores. Y bueno, van resolviendo. Obviamente se podrían resolver mucho mejor. Y bueno, de forma en pantalla, de hecho, estáis viendo algunos de esos errores, ¿vale? Y no son todos, ¿vale? Pero sí, esas miras, por ejemplo, están súper bloqueadas. De cualquier modo, para los que no sepáis, el motor no cambió completamente, ¿vale? No es un motor completamente nuevo, sino que hicieron cambios en el motor existente para poder permitirles hacer cosas que no hacían antes, ¿vale? Permitirles hacer misiones más dinámicas, mejorar y actualizar el juego de una forma más rápida y eficiente, añadir y retirar contenido de una forma más eficaz y muchas cosas que mejoran la capacidad de los desarrolladores para llevar mejor Destiny, que nosotros lo disfrutemos mejor también y poder hacer cosas nuevas. El caso es que, en cuanto a cosas nuevas, la verdad, no hemos visto tampoco mucha novedad, ¿sabes? En cuanto a lo que han llegado a hacer con el motor. Algo que sí se ha notado mucho son los tiempos de carga. O sea, eso 100%, o sea, eso ya, para mí, es lo mejor. Si juegas en PlayStation 4 o Xbox o, ¿sabes? En plan, las anteriores generaciones, lo habrás notado mucho los tiempos de carga, o sea, pasa de tardar igual un minuto a tardar 20 segundos, o dos minutos a 40 segundos, o sea, te ahorras ahí la vida si juegas bastante de este. Así que eso fue muy importante y, bueno, también se ha notado en cosas como las partículas, lo que han logrado hacer con las tormentas de Europa y demás, pero sí, sigue teniendo muchos errores. Como os digo, hay muchas cosas que se esperaban, ¿vale? Es decir, se esperaban muchos errores, personalmente creo que deberían mejorar los equipos que se dedican a detectar y resolver estos errores para que no tarden la vida, ¿vale? Y no puedan resultar un problema para el juego o para cosas como las pruebas de Osiris y que no las aplacen y cosas así, ¿no? Así que sí, creo que deberían mejorar esos equipos. Creo que van a terminar haciendo cosas geniales, ¿vale? Con las mejoras que han hecho al motor, pero sí, los errores son notables también, tienen que mejorar ese departamento en particular que se dedica a resolver esos problemas y pues eso, sí. No voy a alargarme mucho más con este tema, pero sé que es un tema que me importaba mucho a la comunidad que queríais que respondiera ahí, pues ahí está mi opinión. Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Dicho eso, ahora sí, bendiciones. Mira a tu madre que la quieres, si no lo has hecho ya, hazlo otra vez. Más bendiciones. Suscríbete si no lo estás, ¿vale? Os recuerdo, no sé por qué, vergas, el 30% de vosotros que ve mis vídeos no está suscrito, así que, bro, tómate un pinche segundo, ¿vale? Dale, dale, dale al botón de suscribirte, ¿vale? Luego dale a la campanita, ¿vale? Porque es que si no da igual suscribirse, hazme caso, tío, YouTube hace lo que quiere, ¿vale? Así que, sígueme, bro, ¿vale? Y en las redes sociales, links abajo en la descripción. Pueden que ganéis un emblema exclusivo en algunos muy sorteos. En fin, mira, os dejo yo, ¿vale? A la que os vaya bien la vida. Bendiciones. Adiós. Adiós.